La incidencia de la COVID-19 demandó transformar la autogestión en el sistema de salud de Cienfuegos. Ser oportunos en la toma de las decisiones y afrontar la peor crisis sanitaria que experimentó el país a causa de la pandemia impuso no pocos retos a los directivos de este sector. Entre las pautas de trabajo que se proponen para el 2022 están elevar la calidad de los especialistas que deben formarse con una sólida preparación política e ideológica. Además, se enfatizaron acerca de cómo continuar el fortalecimiento de varios programas entre ellos el materno infantil, así como el del médico y la enfermera de la familia. El otro tiene que ver con el programa de medicamentos y cómo tenemos que seguir controlando los medicamentos que llevan nuestras farmacias para poder dar un mejor uso en medio del deseo económico complejo que tenemos para poder adquirir esos medicamentos y que evidentemente el bloqueo incide en que no podamos tener todo el medicamento y que no hace falta la atención al personal nuestro de Cienfuegos. Por lo tanto, ese programa de control nos hace muchísima falta también tenerlo y es un programa político que ahora mismo se está haciendo en nuestras farmacias y con todo el programa que tenemos también en los diferentes policlínicos, en las diferentes instituciones de salud. Explicaron desde la experiencia del pasado año la importancia de conducir procesos económicos con un mayor rigor en medio de la escasez a la que condicionan un hostil bloqueo norteamericano y la situación financiera en el ORBE. La viceministra de Asistencia Médica y Social, doctora Tania Margarita Cruz Hernández, transmitió un mensaje del Ministerio de Salud Pública para el gremio Cienfueguero. A nombre del Ministro de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, la felicitación y el reconocimiento por la labor tan ardua, tan fuerte, de consagración de este año 2021, donde estuvimos frente a una gran epidemia, pero todos los Cienfuegos se crecieron y se pudo controlar la epidemia en el territorio. Con el acompañamiento de las máximas autoridades del territorio, fue despedido el doctor Salvador Tamayo Muñiz, quien desempeñará funciones en el Ministerio de Salud Pública. Por su ejemplar trayectoria, la Central de Trabajadores de Cuba le confirió el sello aniversario 80 a propósito de esa importante celebración para la clase obrera del país. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.